Hola, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a otro programa de lucha en esta, su barra de combate, el día de hoy vamos a seguir dándole continuidad a los programas que hemos tenido, recordando que hay muchas variantes dentro de la técnica de lucha, entonces nuevamente vamos a empezar con un calentamiento, un calentamiento específico y hoy veremos una nueva técnica, ¿vale? Entonces vamos a empezar a calentar, ya lo saben, empezamos primero con articulaciones, movimientos articulares para ir preparando el cuerpo, entonces vamonos siempre de abajo hacia arriba, recargando el pecho, el pecho en la hienda, cargando el peso en el tobillo y girando, hay que meterle un poco de fuerza a ese calentamiento, de un lado, de otro, vamos con las rodillas, primero sin peso, primero flexionando, adelante y atrás, calentando poco a poco, vamos con la otra, empezando la movilidad, ahora con las dos al mismo tiempo, una media sentadilla, no recargan peso todavía, ahora sí vamos adelante, cargamos peso, nos recargamos, fuerte, fuerte, cambio el otro, vamos con las dos y ahora sí cargamos, ok, subimos la cadera, vamos en la cadera y vamos de lado a lado, de lado a lado, profundo, moviendo esa cadera, vamos adelante y atrás, adelante y atrás, profundo, bajo bien, me arqueo bien, ok, círculos a un lado, igual, profundo, amplios, 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 cambio al otro lado, subimos a los hombros, círculos amplios, adelante, subimos a los hombros, adelante, atrás, vamos con los codos, cambio al otro lado, vamos con las muñecas, vamos con las muñecas, al otro lado, el giro, salamos el cuello a un lado, y vamos al otro lado, vamos hacia abajo, con las muñecas, este calentamiento lo pueden utilizar de manera de preparación para cualquier actividad física, no es necesario solo para lucha, para cualquier actividad física, incluso solo para correr, pueden hacer este calentamiento y les va a servir. vamos a empezar a subir el ritmo cardíaco, este calentamiento para subir el ritmo cardíaco, también lo pueden realizar para cualquier actividad para preparación física, además la ventaja es que lo pueden realizar en un espacio cerrado, entonces es un buen calentamiento que eleva bastante la frecuencia cardíaca y también nos sirve. cuando quedo, cuando quedo aprovecho para respirar, talones, 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 talones de al frente, para recuperar el aire sobre todo, quedo, recupero, pero me sigo activando, ok, vamos con los movimientos de cadera, quedo, y recupero, abro cruzo, quedo, quedo, abriendo y cerrando delante y atrás, brazos y piernas, amplios, amplios los dos movimientos, quedo, quedo, abriendo y cerrando a los lados, brazos y piernas, amplios también el movimiento, quedo, quedo, quedo y recupero otra vez, hay que darle una chance de que el cuerpo vaya calentando poco a poco, yo y completo, se levanto de las rodillas, quedo, piernas adelante alternando, tratando de tocar la punta, quedo, quedo, vamos a los laterales, mismo ejercicio, laterales, quedo, quedo, cruzo y cruzo como bailarina, quedo, y vamos a hacer cuatro saltos verticales, desde abajo, por favor, concluya el alto vertical, y quedo, ok, vamos a aprovechar que la frecuencia cardíaca ya se elevó, para hacer gimnasia, ¿sale? ok, empezamos, ya saben, rodar frente es el ejercicio más básico, entonces empezamos de cuclillas, barras, pecho, y levanto mi cadena, eh, cinco, mismo ejercicio, pero ahora va para atrás, empezamos de la misma manera, en cuclillas, ok, tratando que nuestras rodillas no toquen el colchón, ok, tres cuartos, derecho, izquierdo, cuando me apoyo en mi antebrazo, y esta rodada se hace de pie, inclinándonos un poco hacia adelante, tres derechas, tres izquierdas, muy bien, ahora vamos atrás, con piernas separadas y extendidas, es una rodada que se parece a la rodada atrás, pero las piernas más separadas, las rodillas tampoco tocan el piso, en esta rodada, vertical de manos, recordando que todo el tiempo que hago que ver mis manos, si estoy recargado, y apretar abdomen, piernas, todo, absolutamente todo, hay que mantener el vertical, y después pasarlo, ya, vuelta del carro, vuelta del carro, el orden de esta rodada es pie, mano, mano, y lanzo mis pies al otro lado, el punto es caer de pie, y que no me caiga, cinco, ok, tigre, y el tigre que recordamos que es como una rodada al frente, pero le agregamos un poco de altura, cinco por favor, y vamos, porque, vamos a aprovechar que estamos en las colchonetas para calentar el cuello, Entonces, las colchonetas de frente, punta dos. Y vamos a calentar el cuello, barba estrecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. A los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Orejas a los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Círculos a un lado. Uno, profundo. Dos, tres, cuatro. Cambio al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, vamos a cuatro puntos. Esta parte la introdujimos en el programa anterior, en donde les enseñamos que lo importante es calentar muy bien el cuello en los luchadores. Cuatro puntos. Rodilla está mejor. Ok, entonces hay varias etapas para ir dándole fortalecimiento al cuello. Empezamos con la más sencilla. Vamos a recargar el peso, estamos con nuestras rodillas y nuestras manos en el colchón. Y le voy a cargar un poquito de peso al cuello. Entonces vamos a hacer los mismos movimientos. Adelante, atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Círculos a un lado. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora sí le vamos a cargar un poco de más peso a nuestro cuello. Vamos a levantar la cadera. Y vamos a hacer prácticamente los mismos ejercicios. Adelante, atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete círculos a un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, pasamos a la parte final del cuello que es hacer el puente. Tú regresas caminando. Uriel, campana, por favor. Entonces hago el puente. Cuatro de cada lado. Aquí hay niveles de dificultad. Por ejemplo, Matilde está caminando. Y Uriel está haciendo la campana. ¿Listo? Ok, vamos a abrir los colchones a la atrás. Vamos a estirar. La parte final del calentamiento que es el estiramiento. Entonces, ahora no sé cómo vamos hacia adelante. Y ahora sí, piernas juntas, sin pintar las rodillas, tratamos el piso. Abajo uno. Recordemos que esta parte del estiramiento también es muy importante en el calentamiento. Puscillas. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Separadas las piernas, tratamos el piso. Sin flexionar las rodillas. Frente a nuestra rodilla derecha Sin flexionar rodillas Hoy vamos a flexionar rodillas en frente Así como estamos Rodilla derecha en frente Cambio al centro, misma posición Cambio al otro lado Cambio al frente Del lado izquierdo Y volvemos a inspirar la rodilla izquierda Esta rodilla izquierda Muy bien Vamos al centro Y nos ponemos de pie Brazo derecho al frente Salamos Estiramos Cambio el otro Cambio atrás Brazo atrás Jalo, jalo ese codo Estiro bien Cambio el otro Ok, ahora si vamos a empezar nuestro calentamiento específico Dándole más movimientos de lucha Para seguimos calentando Todavía seguimos calentando Entonces ahora si vamos a empezar a marcar Recordando todas las acciones que hemos visto a lo largo de estos programas Vale Entonces empezamos con el calón de brazo cruzado Con el que empezó todo Vamos a darle Movilidad Izquierdo, derecho Y de nuevo Este, cuatro y cuatro O sea Recordando que tengo que agarrar la mano Y calar al contrario Este ya lo hemos visto Muy seguido en todos estos programas ¿Se quedó? A ver si pasamos atrás También les recordamos que Como se dijo en el programa anterior Hay diferentes estilos de lucha Uriel lucha greco ¿Cuál es el greco? En donde no se utilizan las piernas archivamente No puedo agarrarlas No puedo tropezar Y Matilde Lucha femenil O estilo libre Que sí las puede utilizar Por eso también ven un poco la diferencia entre las posturas La de Matilde es un poco más baja Y la de Uriel es un poco más levantada Cruzo y voy a hacerla Y cruzo y levanto Todas estas variaciones ya las habíamos visto Solo las estamos recordando Y al mismo tiempo las usamos en forma de calentamiento Estas fueron las cuatro variantes Que vimos a partir del salón de brazo cruzado El agarre pasado Era los A1 En donde dos de mis brazos iban a uno de la persona Entonces vamos a recordar un poco Acerca de la clase pasada Vas a bajar de dos a uno Y volver Sin rodillas Es el mismo agarre Y Entro Vamos a recordar mucho este agarre Porque es El agarre que nos va a dar pie Para la acción del día de hoy La acción nueva del día de hoy Recuerden que los agarres siempre van hasta arriba Nunca si termino me agarre ¿Ya quedó? Ok, vamos ahora a empezar a tirar Insisto, esto sigue siendo calentamiento Tengo que preparar mi cuerpo para las caídas Vamos a agarrar las torturetas ¿Qué es lo que vamos a tirar? Las secciones que acabamos de ver Ok, vamos a empezar con calón de brazo paso atrás y igual Recuerden que lo importante es marcar puntos y sobre todo controlar a nuestro oponente Muy bien Muy bien Ok, vamos a empezar con calón de brazo De donde inicia este derribe Desde el calón de brazo cruzado Desde esta acción muy básica Ok, vamos con el calón de brazo Voy a hacer la pierna y de arriba Recuerden también que tenemos que sacar de posición a nuestro oponente Tengo que desestabilizarlo para ello poder hacer un buen ataque Este derribe lo podemos observar en el estilo libre y en el estilo femenil Y el derribe que viene en el estilo greco Si quieres ahora sigas el labio y abajo Solo agarra la cintura, no puede tocar las piernas Pero tuve iniciar los dos derribe del mismo galo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a continuar con el bombero El agarre de bombero de 2 a 1 Y primero vamos a ver el derribe en el estilo libre o femenil Matilde se cuelga de su brazo El agarre de 2 a 1 Entro y recuerden que me tenía que colgar Llevar dirigido hacia el piso Llevar su hombro al piso Y por supuesto, cargarle el peso a mi oponente Y lo más importante, nunca soltar ese agarre Ese agarre inicial, nunca soltarlo Ahí lo tienes Vamos a ver el agarre Está aquí De arriba, ahí está el agarre Y el agarre continúa Recordemos que aquí no puedo tocar las piernas No está tocando las piernas Las manos están en el agarre Y es lo mismo Va como un gran piso Tiempo Bueno, ahora sí Ya estamos bien calientitos Ya estamos listos para empezar una nueva etapa del entrenamiento Vamos a darles un descanso Que tomen tantita agua Recuerden que también es muy importante Dar ciertos descansos a lo largo del entrenamiento Que el cuerpo se recupere Y sobre todo que se hidrate Es muy importante Ok La nueva acción del día La acción que vamos a ver el día de hoy Va a empezar a dar un agarre parecido Al bombero Pero El bombero es así Y aquí está mi oponente Ahora el agarre va a ser al revés En vez de tener mi brazo izquierdo Profundo Por afuera Ahora lo voy a cambiar Y va a ser al derecho Y voy a recargar mi hombro Contra su hombro Entonces la postura cambia Ahora es al revés El agarre va aquí Y me voy a recargar Hombro con hombro ¿Vale? Vamos a mostrar el agarre Ahorita Ahí está No tomabas El agarre de abajo Si de ahí ¿Se acuerdan? El de bombero es aquí Ahora lo estoy Solo alternando El hombro está El hombro con hombro Y el agarre bien profundo arriba ¿Sale? Muy bien El agarre ¿Si? El punto es recargarme El hombro con hombro Ok ¿Cambió? Ahora ¿Cuál es otra diferencia Entre el cafacol y el bombero? El cafacol es el que vamos a ver hoy El bombero es el que acaban De tirar En el bombero Agarra para el bombero La cabeza va por dentro ¿Esta es la cabeza? La cabeza va por dentro ¿Si? En el cafacol La cabeza va por fuera Entonces el movimiento Es hacia afuera Pero con la cabeza del otro lado Hace el movimiento lento Si quieres Lento Hago el espacio Igual que en el bombero Y prácticamente Hago como un banquito Entre yo y mi compañero ¿Otra vez? Hazlo lento Tengo que abrir el espacio El desplazamiento es el mismo Y giro ¿Cambio? Hazlo bien Ahí se ve el banquito ¿Si? El banquito Que está haciendo Uriel Para poder derivar a Matilde Otra vez Otra vez Otra vez Termino de espalda A mi compañero Ok Vamos a empezar La marcación real Ahora sí Métete Y te detienes Velocidad real Giro ¿Si? Otra vez Con mi espalda por favor Entonces ¿Hacia dónde va El derribe? Hacia dónde Tengo el brazo Y nuevamente Voy a derribar Bajando mi hombro Al piso Y llevando De repente Su hombro Al piso Ahora ¿Cómo me voy yo A derribar? Si quedo Como en conclillas Ahorita lo vamos a ver Pero Lo único que tienen que hacer Es bajar Sus rodillas Al piso Con cuidado Y Llevar el hombro Al piso ¿Listo? Ok Empezamos a derribar Llegamos ¿No? Ok Llegamos Y llevo El hombro Al piso Otra vez Giro Giro El giro es muy rápido Carlos ¿Sí? Bajo ya ¿Sí? De repente Nos puede cortar Un poco de trabajo En la posición Pero el único Objetivo aquí Es llevar el hombro Al piso Y si se fijan Uriel está haciendo Una rodada al frente Parecido Así es el derribe Por eso La gimnasia Es una parte fundamental En nuestro entrenamiento Hay que aprender A caer Ok en esta acción prácticamente no hay diferencias desde el libre y el greco, porque es una acción que en ningún momento se toca en las piernas ok, vamos a cambiar el agarre, es agarre sencillo si, me gusta el agarre y me quito ahora, otra variante de este cafacol, va a ser el agarre tenemos un agarre reforzado un 2 a 1, que es aquí ahora solo voy a tener una mano en el agarre un poco más real en el combate en donde tengo la mano en el agarre la posición es la correcta y entonces solo giro y me meto agarre sencillo ok, es el mismo movimiento el agarre cambia es solo un agarre sencillo a mi brazo ahora, lo importante de este agarre es que si él extiende su brazo yo puedo cerrar no nada más sencillo sino puedo ayudarte con mi codo cerrar y girar este es un agarre un poco más seguro nos da más seguridad porque el agarre no es tan fácil ya que lo tengo ahora sí, otra vez doble usando una misma mano con mi palma y con mi codo un ejemplo hace dos sencillos y dos con muñeca en el brazo y más recorto 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 En esta acción, por lo general, tenemos un lado en el que nos acomodamos más, pero casi siempre tenemos que acostumbrarnos a usar ambas manos. Ya vimos que es una misma acción, tres diferentes agarres, agarre doble, agarre sencillo o agarre doble con un solo brazo. Ahora, todas estas variantes dentro de una sola acción, pero no nada más el agarre puede variar, puede también variar la entrada. ¿Cómo me desplazo para poder entrar? Ustedes se vieron una que fue la que manejaron Uribe y Matilde, que fue me desplazo y giro. Vamos a hacerlo un poco más directo. Los dos contratos. Y en este desplazamiento pueden usar cualquier agarre. El agarre que ustedes se acomoden, ustedes escojan el agarre, el que quieran, pero ya no me voy a desplazar, ya no me voy a tardar tanto en hacer el giro. Voy a dar un pequeño salto, darle la espalda e inmediatamente bajar su hombro al piso. Este momento es un poco más directo, es un poco más rápido. El desplazamiento es más rápido. Y yo sigo cargando el peso en mi oponente y el agarre sigue ahí. Exactamente. Se ve un poco más evidente el salto de Uriel, vamos a repetirlo, esperamos que nos salga igual. Es un pequeño salto, es un pequeño salto, ¿sí? Y es una acción como un poco más directa. Muy bien. Ok, entonces, ya tenemos nuestro cazacol con nuestras variantes, pero ¿qué sigue? Recordando que lo importante, aparte de marcar puntos en un combate, es tratar de que mi oponente no despegue la espalda del colchón. De esta acción, tengo que hacer que mi oponente ya no salga de ahí, es una acción que me ocupa bastante energía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que después de esta acción yo gane el combate? Así, tal cual, con una sola acción. Entonces, voy a tratar de mantener a mi oponente en el piso, desde esta proyección, sin quitar mi agarre. ¿Cómo es? Te quedas abajo y ya, yo comienzo. El agarre que yo quiera, el desplazamiento que yo quiera. Ahí, no se mueve. Si se fijan, Matilde sigue recargando su peso en Uriel. Y el agarre sigue ahí. Lo que voy a hacer es, solo un brazo, tratar de abrazar, de llegar a Uriel. Sacar el brazo. Ahí, no se muevas. El agarre sigue ahí. Y entonces, braseo para que Uriel salga de esa posición. Cámbialo para mostrar la cámara. Ahí, ahí está el agarre, braseo y cargo mi peso en mi oponente. Uriel trata de salir, ¿sí? Entonces, incluso hasta cambio la posición. Matilde está prácticamente sentando. ¿Por qué? Porque Uriel tiene que salir. Si no, en esa acción se termina el combate. Arriba. Vamos a estar rebascando, tirando. Dos y dos. Con toque. Y para hacerlo un poco más real, cuando caiga el otro va a tratar de salir de esa posición de peligro. Ahí, cargo, cargo el peso. Arriba. En geomáticamente, braseo y cargo el peso. Entonces, en esa acción, se hubiera terminado el combate y ganaría Matilde. Va a subir. No necesito voltear a ver en dónde está mi oponente. Tengo el brazo. Sé que no debe de estar lejos del resto de su cuerpo. Si saco mi cabeza, puede ser que la acción se afloje y él pueda salir más fácilmente. Sin sacar la cabeza, pruebo, pruebo. ¿Vale, va? No me sé si es que no me voy a afuera. ¿Ya quedó? Otro por último. Ahora, si yo no saco mi cabeza, braseo. Braseo y a donde tenga que llegar. Ya sea a la cabeza, al pecho, a la cintura. Pero el punto es tratar de desdometer a mi oponente para que no salga. Ahí el agarre fue, ¿no te lo vamos a decir? A la cabeza. Cámbiarlo abajo de mi vagina. Ahí puede ser otro agarre en el mismo braseo. Y un poco más abajo, pero cargándole más sensación. ¿Sí? Arriba. Arriba. Y obviamente, si yo soy a la persona que están tirando, tratar de girarme lo más antes posible, antes de que me cargue el peso, o vuelvo a hacer ese agarre. No se muevan. Ahí el nivel no pudo llegar y Matilde pudo salvar en combate boca abajo. ¿Sí? No hay que exponer la espalda. Ahí en este caso tengo que implementar otras acciones que me van a ayudar a regresarlo a toque. ¿Ya dos? Ok. ¿Ya se terminó? Ok. Terminamos de ver la variante de Cajacol. Vamos a bajar un poco nuestro ritmo cardíaco. Se están hidratando. Y la próxima clase vamos a ver otras variantes de otras acciones y cómo llevar a toque. Vamos a relojar. Es importante también, así como elevamos el ritmo cardíaco, es también importante aprender a ir relajando nuestro cuerpo, ir bajando nuestro ritmo cardíaco en relajación, para terminar bien el entrenamiento. ¿Me parece que te gusta? Ok. Vamos a llevar el entrenamiento para atrás. Mantenemos el equilibrio, jalamos. Por lo general, en una sesión normal de entrenamiento, hacemos esta parte de relajación con un juego. Con un juego de equipo, bajamos el ritmo cardíaco y aparte terminan debirtiéndose. Entonces, esto sería en una sesión normal de entrenamiento. Ahorita solo viene relajación con forma de estiramiento, de un estiramiento más amplio que el primero. ¿Me cambió? Bien. Bien. Me sacamos piedras. Derecha al frente. Y otra derecha. Y bajamos. Relajamos. Acomodamos nuestra respiración. Cambio. Ok, nos sentamos Tengo las puntas Llevamos nuestra Frente a nuestras rubillas Tentamos las puntas Separamos piernas Lo que hiciera pierna derecha Podría Frente a rodilla derecha Cambiamos de lado Vamos al frente Hay que bajar, hay que bajar Ok, vamos a llevar una pierna para atrás Perfeccionándola Y tiramos hacia el otro lado Mantenemos Hay que estirar bastante Así como le dedicamos tiempo al combate A la técnica También al estiramiento Recuerden que esto es para venir lesiones Cambio de otro lado No, 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 no cambia la pena Cambio de otro lado El último En la punta Cruzamos Y ganamos Cambio al otro lado Nos ponemos bien Brazos ya lo saben Vamos al otro Cambio Muy bien pues nos despedimos nuevamente En este entrenamiento de lucha Dentro de la barra de combate Él es Uriel Rayón De la Facultad de Contraduría y Administración Y ella es Matilde Contreras De la Facultad de Medicina Yo soy Alejandra Popoca Entrenadora de lucha olímpica En prepa 8 y en ciudad universitaria Y les mandamos muchos saludos A la gente que nos está viendo A César Navarrete A Freddy Pastrana A Daniela Chavarría Javier Vázquez que nos está apoyando siempre Isabel Mesa Arturo Brenda Vicario Lealovilla Muchas gracias por siempre Estar pendiente de nosotros De nuestras transmisiones Y nos vemos en el siguiente programa De la barra de combate Para mostrarles más de este hermoso deporte Que es la lucha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.